¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de TDN Spanish! ¡Bienvenidos a Cardiac! Un juego, pues, como veis, de un corazón ¿Si? Es un corazón y simplemente tenemos que manejarlo por dentro de un cuerpo No sé, es un juego muy muy raro de estos que te hace pensar y sobre todo Un poquito sangriento, sinceramente, fijaos Ahí está el corazoncito Y creo que me puedo mover con él A ver, ¿Cómo funcionas? ¡Bum, bum, pum, pum! ¡Qué leñes! ¿Se puede agarrar con la sangre? Es muy extraño Chicos, os invito a Suscribiros al canal de TDN Spanish donde subo dos vídeos cada mes y aparte de eso hay un montón de vídeos muy chulos que podéis ver y disfrutar y apoyar, por supuesto, chicos ¡Qué leñes! O sea, es muy asquiento esto Es que es como... Voy a subirlo un poco para que lo escuchéis bien el sonido del corazón Es como que se agarra ¡Ay, Dios mío! Es muy asqueroso, la verdad Muy, muy raro ¿Y qué tengo que hacer? ¿Simplemente avanzar? ¿Vale? Puedo engancharme con el vídeo derecho y avanzar con el izquierdo ¡Aaah! Tengo que ir soltándome ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Me está dando mucha impresión! Como si fuese el cuerpo de una persona y el corazón fuese por ahí dando vueltas Diciendo, bueno, ¿Dónde está mi sitio? ¿Cómo que dónde está tu sitio? ¡Eres el corazón! Eres lo más... Bueno, de lo más importante en el cuerpo Y vamos viajando Se va un poco el sonido y vuelve, no sé por qué Es que, a ver, sabéis que os traigo juegos muy... Muy nuevos Y a veces tienen esos fallos Estoy cayendo, estoy cayendo Estoy cayendo No sé hasta dónde, ¿eh? ¡Vaya caída libre! ¿Qué? ¿Leñes? ¿Dónde he caído? Ah, vale, que he pasado un nivel y todo Ya no estoy en un cuerpo Ahora estoy como en un alcantarillado Genial Estoy sorprendido, ¿eh? O sea, hemos escapado de ese cuerpo Y ahora estamos avanzando Por las alcantarillas de una ciudad El corazón que cobró vida propia Eso es cardiac No sé si es corto o largo, ¿eh? A lo mejor es cortito Porque estos juegos Los hacen estudiantes normalmente Son como proyectos Ya se ve fuego, ¿eh? No quiero pasar por ahí, no quiero morir No quiero morir Dijo el corazón Eso es fuego, ¿eh? Será para acá, ¿no? Está ultra oscuro Pero puedo acercarme a esto ¿Y qué pasa si me acerco a esto? Nada, ¿no? Parecía importante acercarse a esto Que estaba como calentito Pero no me llevó a ningún sitio Ey, luz ¿Será por aquí? Hay una luz justo arriba Es más, se ve algo raro ahí arriba ¿Qué es eso? ¿Qué leyes? A veces incluso me parece escucharlo Como si se quejase ¿Cómo se puede haber ocurrido algo así, tío? Me impresiona ¡Me tiro! Me he lanzado otra vez Otro nivel Esto es increíble Esto es muy raro Aquí ya no puedo avanzar Me he quedado aquí Hello Hola Que no me hace caso esto O sea, fijaos, estoy aquí Y no me puedo mover esta vez Ahora Si que veo una forma de moverse Es que usa como la sangre para Estilo Spider-Man Un poco para balancearse Pero no va ahora Y no hay ningún tutorial de controles Ni nada por el estilo, o sea O hay algo que yo no estoy viendo ¡Qué leyes, tío! Hasta estoy petando el PC ¡Ruedo, ruedo, ruedo! Vale, vale, vale Creo que puedo rodar, de alguna manera Vale Sí, sí puedo, sí puedo Vamos Vamos, hombre Tú puedes Corazón siniestro Se está enganchando al suelo Claro, claro, claro Sí que puede, sí ¡Ay, Dios! Estamos llegando a algo raro ¡Otro corazón! ¡Es mi familia! Muy bien Y entramos de nuevo aquí Madre mía, de verdad Ah, pero cambió la música, eh Cambió la música Un pianito Qué bonito ¿Es el ciclo de la vida, de alguna manera? ¿Otra vez estamos dentro del cuerpo? Pero no lo comprendo Me encantaría que pusieses en los comentarios ¿Qué significado creéis que tiene este juego? Porque... Es muy, muy original Pero a la vez muy raro O sea, debe tener algún tipo de significado simbólico Pero no sé Es un ciclo Empezamos de nuevo en el cuerpo Luego pasamos a las alcantarillas Luego llegamos a ese camino donde llegamos a otro corazón Y pasa de un corazón a otro Antes no había piano, eh Eso sí que es verdad A lo mejor puedo hacer algo Ahora que antes no A ver Me he vestido un poquito más a esta zona Es que somos un corazón Es que... Es raro, raro, raro Voy para la derecha ahora Vale, a ver si puedo Uhhh... Sonidos No, no se puede para la derecha Es para la izquierda Como se engancha todo, tío Me he cuidado un poquito al simbionte de Venom También Esto me llama muchísimo Te puedes acercar a esto Pero no... No sirve de nada Por este lado Aquí como que te pierdes un poquito Y llegamos a la zona donde parece que han atrapado un corazón De alguna manera Si hay como... ¿Veis? Un trozo de carne ahí Aplastado Muy extraño Vale Y nada, luego ya... Lo mismo de antes O sea, es un ciclo No se va a acabar... No se va a acabar nunca Míralo Ah, si sé moverme Antes tardé mucho Hay que apuntar al suelo E ir avanzando No se que quiere decir el juego, tío No lo entiendo De verdad no lo entiendo, eh Es muy creepy Es muy creepy Vale, enganchate Tira para allá, tira Cuesta mucho, eh Desde aquí Vamos Fijadme bien en lo que es Yo creo que es otro corazón Míralo Illuminatis Hay un triángulo, eh Hay un triángulo y un corazón en medio Y la música se pone aquí ya intensa Te... Unes al otro corazón Y todo comienza Increíble Es que encima lo mejor es que tiene buenos gráficos Es que encima lo mejor es que tiene buenos gráficos Es que no, no, no entiendo De verdad no lo entiendo Pum 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 Es todo súper extraño, tío Empecé dándome un poquito de asco Y ahora ya Me da mucha curiosidad Entenderlo Bueno, pues espero que os haya gustado Sobre todo que saquéis un mensaje De este juego Es increíble como llegan a hacer juegos así O sea, yo No me imagino la cabeza de una persona diciendo Voy a hacer un juego en el que seamos un corazón Que va por ahí dando vueltas Pero sí, lo hacen Aquí está No son imaginaciones nuestras, chicos Si os ha parecido raro Tocad el like Comentad Que es lo que más os ha gustado de este juego Y suscribiros al canal de DGN Spanish Para no perderos mis videos Ni ninguno de los que suben que están muy chulos Que os quiero mucho Cuidado vuestro corazón que es muy importante Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Bye, bye Ghost Town